Más allá de la emoción de los atletas por asistir a Juegos Nacionales, los entrenadores también viajaron con altas expectativas por lograr medallas. En algunos casos, como el baloncesto, la delegación es joven. Muchos harán sus primeros juegos, pero se asumió el reto de buscar el protagonismo en las justas nacionales. Creo que es un equipo muy aguerrido, son chiquillos que vienen con una mentalidad de guerra, de luchar siempre. Y aunque sea un equipo muy bajo, yo siempre les he dicho que eso no tiene que importarnos, que vamos a ir a jugar contra jugadores más altos, con tres años más edad que nosotros. Pero en la cancha es cuando se van a ver las cosas, y creo que la primera vez que van a ir a jugar nacionales son chiquillos de 15 años, imagínense. Y es una competencia de jugadores de 19 años, ya experimentados, que juegan en primera edición, en segunda. En el caso del boxeo, Pérez Celedón viajó con 19 pugilistas. La intención es ganar más de 10 medallas en estos Juegos Nacionales. No, esa es la idea, digamos, de estar luchando ahí en los primeros lugares, para ver que todo salga bien. Ya gracias a Dios, recuperaciones todas se recuperaron a tiempo, pues todos están debidamente recuperados, y vamos ahorita nada más preveniendo el caso, digamos, listos, ya se chequearon todos. La mayor presión la tienen los deportistas del tenis de mesa, pues con mucho orgullo son los campeones nacionales. Así que no se les pide menos que repetir al menos la final en estas justas. Yo siento que los jugadores también ya se están sintiendo un poco más conectados con todo lo que implica esta etapa final de Juegos Nacionales. Recordemos que esta es la etapa final, esto es un proceso. Aquí se suman los puntajes que han adquirido desde el año anterior y este año a nivel de campeonato nacional. Aquí implica también la fuerte prueba que es la eliminatoria, por la que ellos pasaron al nivel nacional. No es regional como en otras disciplinas, sino que es nacional. Así que van realmente los ocho mejores equipos del país en cada disciplina. Y dichosamente, en el caso del tenis de mesa, llevamos los ocho equipos, los cuatro femeninos, los cuatro femeninos y masculinos, así como algunos individuales. Eso es muy motivante. Los muchachos yo siento que ya van bien preparados. A algunos ya se les nota una cierta carga de trabajo acumulada, pero bueno, es parte de... Esperamos que a partir del miércoles que inicie la competencia, ya ellos se encuentren en un estado físico óptimo. Al cierre de edición, según el ICODER, Pérez Celedón mantiene cuatro medallas, dos de plata y dos de bronce en diferentes disciplinas.